¡Cordial saludo para todos! Hoy vamos a hablar de Jorge Carrascal. ¿Quién es él? ¿Por qué le dicen el Neymar colombiano? ¿Y llegará River Plate? Juan Pablo Varsky, uno de los periodistas más reconocidos y más sapientes del fútbol argentino, publicó hace unos días a través de su cuenta oficial de Twitter que River Plate estaría interesado en fichar al jugador colombiano Jorge Carrascal. Un futbolista formado en las divisiones menores de millonarios y que posteriormente tuvo un paso por el fútbol europeo. Actualmente, de hecho, está en el fútbol europeo. ¿Pero quién es Jorge Carrascal? ¿Por qué le dicen el Neymar colombiano? Pues al parecer es una de las tretas o de los árbides de los empresarios, esta vez para promocionar al futbolista. Especialmente porque no ha tenido una regularidad en sus anteriores equipos como en el Sevilla y en millonarios jamás se le conoció por ese apelativo. Tras haberse formado en el equipo albiazul de la capital, Carrascal debutó hacia 2014 en un partido contra Deportes Tolima en Ibagué. Por liga con millonarios acumuló tres compromisos y en Copa Colombia jugó otros tres. Luego de esto fue vendido al Sevilla de España en la temporada 2016-2017. Allí solamente jugó un partido. De hecho, fueron únicamente 28 minutos. Pero el Carpati de Ucrania lo rescató, desembolsó dos millones de aduros por su ficha y en este momento se encuentra en el equipo ucraniano. Pues el Neymar colombiano encontró la redención en el Carpati de Ucrania. Allí, a diferencia del Sevilla, a diferencia de millonarios, acumula ya unos 40 partidos en dos temporadas. Se ha consolidado, se nota que ha recibido confianza, además ya ha marcado seis goles. Todo esto pues elevó su cotización. Parece que su empresario es bastante hábil, lo está acercando a River Plate. No se sabe si el equipo de la banda cruzada va a acceder a estas pretensiones. Recordemos que hace poco River Plate estuvo en búsqueda de Luis Díaz y no sabemos si con esa operación caída se pueda facilitar el ingreso de otro colombiano, también por aquello del cupo de extranjeros. Lo que sí hay que decir es que el jugador hasta acá no ha tenido un nivel excesivamente destacado en una liga importante. Por eso resulta un poco difícil de creer que el equipo campeón de América en este momento se fije en él. Cabe recordar que el Neymar colombiano también ha tenido participación en Selección Colombia. Lo hizo con la tricolor en la categoría sub-17 en el sudamericano de Paraguay. Una selección que no le fue nada bien, terminó sexta y eliminada del Mundial. Esto también me lleva a pensar que a veces a los jugadores colombianos se les hace un mal porque se los madura a punta de periódico. Ya tenemos los casos de Joao Rodríguez, de Marlos Moreno, del Coco Perea. Que este no sea el caso de Jorge Carrascal y si va a llegar a River Plate, pues ojalá lleve a llover. Y ahora, ¿ustedes qué creen? ¿El Neymar colombiano sí llegará a River Plate? Es más, ¿sí es el Neymar colombiano? Suscríbanse aquí y opinen, cuéntenos, ¿qué pasará con esta nueva novela? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!